En el cortijo del río del pueblo de Cantillana Al nacer un nuevo día también nace una gitana Sus ojos son verdes claros como los juncos de río Y el rocío de la mañana, y el rocío de la mañana Le dio su nombre a Rocío Rocío de Cantillana Cosita llena de luz, alondra de la mañana Eres cuando cantas tú Tu boy es canela pura, con sabor a seguir Y el eco lo lleva a río, y el eco lo lleva a río Para dejarla en Sevilla Madre mía, quien viviera en el cortijo del río Para hacer de Cantillana y escuchar a viva voz Las canciones de Rocío Como una espiga de trigo, artiva y postinera Ella se siente orgullosa de ese guapa y canastera Brilla su cara morena, como el sol de la mañana Y se siente enamorada, y se siente enamorada De su bella Cantillana Rocío de Cantillana Mosita llena de luz, alondra de la mañana Madre mía, cuando cantas tú Tu boy es canela pura, con sabor a seguir Y el eco lo lleva a río, y el eco lo lleva a río Para dejarla en Sevilla Madre mía, ¿quién viviera en el cortillo de río para ser de cantillana y escuchar a viva voz?